¡Mis niños! ¡Gran paso, dicen, hacia el respeto pleno de los derechos individuales! ¿Será? Ahora lo que sigue es una bola de amparos que se vienen, pero si mire usted, ¡como gordo en tobogán! ¿Y de aquí a la legalización? ¡Eso todavía no lo sabemos y ni nos importa! Ahorita lo único que queremos saber es quién te la va a vender. La marihuana, ¿quién la va a vender? ¡Qué desesperación, vea! ¡Mejor díganos, ándele! ¿Que va por la alcaldía de Nuevo Laredo? No, no, voy a apoyar a Cantú Rosa para gobernador y a Carlos de Anda de Nuevo Laredo. ¡Ándele! ¿Y si no fuera Cantú, le entraría como quiera a la super ultra orjifax y mega alianza? No, no, pues no vamos a ir con delincuentes a una candidatura. ¡Uh, Kiko! ¿Cómo le dijo a tu viejo? ¡Defiéndete, hombre! ¡Dile algo! Tendremos a Francisco García Cabeza de Vaca como próximo gobernador de Tamaulipas. Lo dije no hoy, lo dije hace algunos años y él va a hacer. ¡Eso! ¡Y de iniciativas en favor de la gente! ¿Cómo andamos, niñas? ¡No me vayan a salir como Ricardo, que ya se inventó un evento cultural para promoverse, diputado! No, que soy parte de la población de Victoria, tanto como toda la sociedad me interesa la promoción de la cultura. ¡Claro! Y pa'l palmar, ¿cuándo regresa, diputado? Porque sí nos llegó su invitación pa'l eventito, pero pues es muy incómodo cultivarse con las patas enlodadas. De cualquier forma, usted no pierda sus aspiraciones. Digo, porque sí aspira a ser alcalde, ¿verdad? Todo a su tiempo, todo a su tiempo, ya vendrán los tiempos de hablar. Yo creo que cada persona tiene sus aspiraciones, pero lo diremos a su tiempo. Ahorita son tiempos de la promoción cultural. ¡Pero sí aspira! Todos tienen sus aspiraciones. Todos tenemos aspiraciones, es verdad. ¡Atención usted! ¡Ya salió la regidora raza! ¡Ay, hijos de su y ya que andamos culturales! ¡Vamos! Oiga, pues por más que quisimos, nomás no pudimos saber cuánto costó la pinturita esa que inauguraron esta semana en el congreso. ¡Mire usted! Ramiro, pa' empezar, pues dijo que eso era cosa de Litka. ¡Libertad, por su parte! Dijo que, pues ellos nomás habían servido de enlace con el maestro. El maestro, por su cuenta, apuntó, pues que la buena pa' eso de los billetes en su casa, pues era su señora. Y la doña, ¡esa sí de plano nos mandó a la china! El maestro dice que usted es la que maneja. No, sí, pero no. Pregúntele a las personas de qué. ¿Quién? Bueno, ¿quién se lo paga? Oiga, ¿me está interrogando? ¡Y un saludo para toda la raza que está al pendiente siempre de la chusca! ¡Lo tengo! A los pelados esos de la basura, que ahora en Día de Muertos, andaban bien contentos recogiendo el tiradero. A los que les pega la señora y todavía le echan la culpa al rastrillo. Y a los acomedidos, ¡qué chulos se ven! ¡Ay, muchachos, verdad de Dios! Se ven peor que la presidenta de la Comisión de Cultura en el congreso. ¡Oh, qué bárbara! Un tallercito de lectura, ¿no? Es importante mencionar que en el camino recorrido, mismo que entreguen una significativa para aportación al patrimonio cultural de nuestra entidad federativa. ¡Y así estuvo todo el evento! Como son el Policorum Cultural Siqueiros del Instituto Nacional de Histología. ¡Ay, no más! En la Galería Quintarichi, en el Museo de Pidilep, República de Macedonia, Chubutlán. ¡Me le van a hacer ojo, hombre! Yo creo que mejor ahí la dejamos. Porque hay que ir a ver al líder antorcho que cumple hoy 15 días de tener a la gente ahí en pleno sol. ¡En la protesta frente a la presidencia municipal de Victoria! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba la comisión! ¡Ah, raza mangoneada! No hace mucho el mismo líder los tenía gritando, pero otra cosa, ¿verdad? ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El daño es más presente! ¡Ah, no! ¡Y ahí sí! ¡Hasta era nuestro presidente! ¡El presidente de Ciudad Victoria! ¡Licenciado Alejandre Tienellano! ¡Nuestro presidente municipal! ¡Démosle un fuerte aplauso, compañeras, compañeros! ¡Pues qué pasó, don Carlos! ¿Dónde queda la congruencia, hombre? ¡Va a decir la raza que nomás cuando le dan está contento! ¡Si ya por ahí dicen que no tiene llenadera! ¡Por qué mejor no se consigue un trabajito! ¡Digo, no faltará por ahí algún político, amigo, de esos que usted tiene que le pueda echar la mano! ¡Verdad! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El tiene! ¡Está presente! ¡Eso! ¡Se siente! ¡Ay, José Su, que los compre, que no los conozca! ¡No, señor presidente! ¡Y la pedia que gastaba, no sabía dónde la agarraba, porque nunca trabajaba el hijo a su!